Hay una victoria sin el destino meso para ver tu piel Porque la vida no dice Voy a sentirte que la boca no se te manda y no se apague lo que yo siento Voy a sentirte entre mis besos y tus labios para detener el tiempo Y si no hay mañana y mejor ser un mes Para desistir tu corazón, no sé, niñote Si no te olvides de nuestros cinco días Y ya se traen a venir La vida en el que te leíste y ahora te entregame tu corazón Escribí en tu ubicación a quien subiera en los ojos de ir Aquel que manda soy yo Oye, tú en mi playa Oye, cárita Súper falada ¿Eh? Y qué beso La puerta a mí Y si no hay mañana y mejor ser un mes Para desistir tu corazón, no sé, niñote Si no te olvides de nuestros cinco días Y es para mí Oye, cárita Y ya se pierde Oye, tú en mi playa La vida en el que te dé la içeria Arteirem en tu corazón Escribí en tu ubicación Y son bien los ojos de ir Aquel que manda ¡Gracias! ¡Gracias!